En algunas colonias de Aguascalientes, las luminarias de los postes ya no encienden durante la noche y por más que los ciudadanos den aviso de la oscuridad, no se repara de inmediato. Pues no tenemos reporte de que tengamos una falla general, podrá haber algunas luminarias que ya hayan cumplido su vida útil y bueno, pues pasan a sustituirse. Pero al parecer no se trata de algo general, como un corto eléctrico, sino es un problema particular de cada poste y aquellos que no encienden es porque les falta reponer la bombilla, según la Secretaría de Servicios Públicos. Por lo que refieres, que hay algunas luminarias que están apagadas, probablemente sea eso que hayan cumplido su vida útil y se tienen que sustituir, pero una falla general del circuito no lo tenemos reportado. Aunque no sea un corte general, las luminarias requieren de mantenimiento y en algunos casos ni por enterado el personal de alumbrado público municipal. Así es que la gente debe soportar la oscuridad de su calle hasta que alguien llegue a cambiar el foco fundido. Ahora también la gente tiene el derecho de reclamar que los postes no tienen luz para que vayan a repararles ese problema. En un caso particular llegaron a este noticiero dos reportes de fallas de luminarias. En el primer caso está identificado en la calle El Mocho, Colonia Ojo Caliente 3, donde llevan 15 días sin luz. En otro punto está el de la calle Ernestina Macías Chávez, del fraccionamiento Cumbres 2, donde el foco no ilumina y tienen un mes reportando la falla y no han ido a solucionarlo. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. Gracias.